Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pues nosotros principalmente. México ya hace tiempo que es un país principalmente enfocado en el sector terciario en el 74%, 20% de comercio, 14% de inmobiliario, construcción. Y tenemos como un número de comercio. Tenemos como número de comercio. Tenemos como número de empresas 50% de comercio. Otras 12% de renovamiento temporal y preparamiento de alimentos. Con un 4,5 millones de empresas están especializadas en servicios y 50% de estas total conectada en comercio turista y mayorista. Nuestro cliente principal es de Estados Unidos con 70% de exportaciones en servicios en el sector turismo. Con lo cual desde hace tiempo claramente México ha buscado diversificar sus mercados, buscar alianzas como es el tema de la Alianza del Pacífico. Participar en eventos como este para nosotros en ProMéxico es sumamente importante para hacer esa detección para las empresas. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener el evento de Auxos Colac, un evento organizado por el Luis en México, organizado en Guadalajara. Y fueron a más o menos unas 600 empresas por Latinoamérica en las cuales estuvimos participando en los sistemas de negocio. De lo cual ahí esperamos que esto fue en noviembre del año pasado, pues que se estén quantificando bastantes montos de exportación. Si no, ahora no es que están buscando otras fronteras y otros mercados porque al tener especializadas normas en un sector y un país a estilo, piensa donde puedes encontrar problemáticas cuando los mercados no, cuando encontramos esas oportunidades. Entonces, la firma de alianzas y de convenios como el TPP, por ejemplo, también va a ser bastante relevante en buscar y detectar esas fronteras para nuestras empresas. Sí, pero sí, precisamente lo que sería que no es el propio profesor es la interlocutora de la universidad. Entonces, eso es una gran cantidad de personas que hay que llevarme a las empresas. No solo desde que el TPP se va a dar una cosa que hay que dar una cantidad de personas que tienen una situación. Y no son tan muy bien, la comunidad como tal, que importen 30 mil dólares a la cultura de las empresas. que se veía un sitio de la provincia de Colombia, que está en el centro de la provincia de Colombia. Sin embargo, tenemos 150 millones de comunidades que todavía no son las partes de la provincia. Y, evidentemente, como mencionaba, el comercio es muy interesante. Porque la normativa no es muy flexible en el momento de que en este caso no, pero con los temas más que en el ámbito de la provincia de Colombia, no. Desde el campo de la producción, nosotros, como el gobierno, en el principio, 3, 4, 4. Aproximadamente, es el proceso de la provincia de Colombia. Nosotros somos un ejército. Abrimos elecciones, en el medio, hace mucho, y nosotros en el mundo, y son patinas de poder, de formular, de formular, de formular, de formular, de formular, de formular, y también damos a todos, en el centro de la provincia de Colombia, de formular, de formular, de formular, de formular, de formular... de formular, de formular... ...es el centro de la provincia de Colombia. Tenemos empresas que se dirijan a buscar a la empresa, a los centros, a los centros, a la empresa, 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 y en el mundo, en este momento, en nuestra década, están a la empresa. Pero también tenemos, por ejemplo, por ejemplo, para pensar que en paz, no hubiera, con los sentadores, ¿no? Por lo menos. Por ejemplo, ese tipo que es, la gente no se ha guionado, la gente no se ha guionado, la gente no se ha guionado, la gente no se ha guionado. Y, de modo frente, la gente se ha poned en ese campo, no, 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 no. Eso no ha quedado, es un concepto, es un concepto que no está. No, estamos viendo, ¿Qué es esto que se habla con la otra sociedad? Pantain, es el primer periodo policial. Es nodo con la unidad hoy a día. Con la idea de todo el mundo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se parece que estamos trabajando en el futuro? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? de la comunidad, justamente, de altas imágenes, de esa parte de la presencia de la comunidad. Pues, con eso se sentían los ciudadanos bajados a los países, en esos dos años, después, en el territorio, en el territorio, en el territorio, en el territorio. Ahora, los industriales, en la información, siempre comienzan a ser el desafío, porque, en el territorio, 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 en el territorio. Y la competidora, por fin, es una impresión en que esto se pasa a decir mismo, y, por lo tanto, es muy difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque es tan propiciado. Por lo tanto, la experiencia y la confianza es la compra más tratada para poder compartirse que no es un territorio de la comunidad. de la comunidad. En esa línea, como agencias de comunicación, ¿qué tipo de instrumento, que sea el territorio, el mayor éxito para poder alcanzar, y avanzar esta conexión con los nuevos grupos de empresas, con los países, con los países, con los países, con los países? No creo que sea el territorio. Bueno, gracias. Bueno, para que mencionaste, las franquicias, nosotros somos periniciales de Colombia, pero hay franquicias peruanas de alimentos, de restaurantes, y eso ha sido una ganancia importante para nosotros, porque ahora, para los turistas que trabajan por Colombia también, puede evitarse de esa cantidad de beneficio, pues, de la academia peruana. y probar un poquito de lo bueno que hay aquí. Entonces, eso incentiva, pues, una cantidad de actividades a este tipo de servicios. El trabajo que nosotros hacemos, pues, es integral. Aquí, eh, son muchas entidades trabajando con un mismo objetivo. Eh, eso sobre todo la política de Estado. Eh, toda la formación de servicios, y particularmente, porque la información y contenidos digitales, pues, ha tomado un impulso bastante fuerte. Eh, por ello, pues, hemos establecido convenios interinstitucionales. Eh, tenemos convenios con bancólogos, que es la entidad que ayuda al financiamiento de las exportaciones. Eh, tenemos, eh, convenios con el programa de transformación productiva, que es la entidad que busca fortalecer el desarrollo empresarial y remover las barreras de acceso, eh, a los diferentes mercados, eh, para la exportación de los servicios. Y esta otra actividad que es impulso, que es la entidad de innovación, que permite, eh, eh, ayudar a las empresas y a las grandes empresas, a que, eh, se metan en el concepto de la innovación, eh, la incorporan y promuevan de esa manera, también, la exportación de servicios. Eh, particularmente, tenemos una campaña, eh, que, eh, que, eh, que lanzamos hace un mes en día en Perú. Eh, eh, Prim y Tion. Una campaña, eh, eh, que, eh, que lanza el Ministerio de Comunicaciones y la información, eh, de centrar el software en tecnología de información y contenidos digitales. Esa campaña fue lanzada también en Canadá y en México. Y, y lo que busca es, eh, que Colombia muestre, se muestre como un país atractivo para exportación de este tipo de tecnología de la información y contenidos digitales. y mostrar, pues, todos los beneficios que tiene Colombia para hacer atractivo a este tipo de inversiones en el país. Eh, así que, eh, las empresas, eh, eh, del área del Pacífico, pues, están invitadas a participar de esos beneficios. Eh, también, eh, hemos tenido una, eh, muy fuerte, de fortalecimiento empresarial. Eh, y esto, pues, dentro del marco de, de apoyo, sobre todo, las, de aquellas similares entrosocias. Eh, también, eh, un trabajo muy fuerte, en la parte inversión de capital humano. Capital humano, que es fundamental para este sector. Eh, es un sector que va cambiando muy rápido, y requiere una permanente actualización. Eh, entre ellos, el tema del lingüismo, SCAR, que nos enseñan ahora los expositores hace un rato. Eh, las certificaciones de calidad. También, eh, la facilitación laboral, el acceso al mercado laboral, que eso, pues, se convierte en una traba con el crecimiento de las empresas. Y eso nos apoya entre, eh, entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje, que tiene a su cargo la formación de técnicos, eh, de base para todo este tipo de desarrollos en capital humano. Eh, y eso, pues, ha permitido fortalecer, eh, esa posibilidad de crecimiento laboral. La actividad que realizamos dentro de Colombia, pues, es la, de la promoción comercial. Y ahí, pues, en la parte de negocios, eh, las misiones comerciales, pues, son el día a día de la sala web. Eh, y en eso, pues, aportamos mucho con la información, pues, estadística, hacia el mercado, eh, observar cómo se está comportando el consumidor, con qué nuevos, qué nuevas demandas existen en el mercado nacional. Y qué nuevas alianzas se pueden establecer con socios en el extranjero. Y, finalmente, pues, la inauguración de oportunidades en apoyar a las empresas, pues, es que hay, con todo este trabajo, eh, enormemente grande que están organizando en Colombia. En el caso de los chiles, yo quisiera destacar, sumado a los instrumentos que hemos comprado aquí, el tema de lo que hemos, nosotros denominamos panas sectoriales, que hemos desarrollado desde hace bastante tiempo, cinco años aproximadamente, que consisten en temas de posicionar en un mercado específico, con sectores que chiles tienen un buen estado. Hacíamos, por ejemplo, desarrollado Chile IT, que es una marca para tecnología de innovación, que estamos definiendo, Chile ambiente, biotecnología, eh, Chukin Chile, para también otro modo de, 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 de exportación, no, como uno, eh, Learn Chile, Turian Chile. Y, una serie de otras marcas sectoriales que se definen para poder, posicionar un sector específico desde el mercado. Por ejemplo, eh, hemos detectado que, en el nuevo, para, cuatro nuevas profesiones que hemos desarrollado ahora, para la tecnología de la Chile, eh, se generó esta marca, y, estamos en una clase, en una segunda clase, que es el tema de, eh, traer estudiantes chinos a Chile, que va a ir a hacer doctorado. Y eso, hace de que, hay que cambiar, preparar nuestro sistema, pero también, haciendo una estrategia comercial, en un mercado específico, como el caso de China. Y, así, estamos también definiendo, una marca para agua, para todo lo que es el sector servicio. Vimos en una de las posiciones, me parece que la ciudad, digamos, que uno de los temas, que necesitaba, a nivel latinoamericano, era posicionar, una marca, como un área, una marca país, en el caso de los servicios. Y, estamos trabajando, y, estamos trabajando, en este momento, para hacer una marca, país, que, no, nos muestre, como una, un país que está desarrollando, una nueva ciudad, en materia de servicios. O sea, que no habéis conocido. Como ejemplo, me tocó, tener mucho tiempo, en Asia, y hace 5 años, en Chile, después he venido, en China, en Corea. estando en, en China, eh, tratamos de, ir con empresas de ingenieros, a China, a mostrarles, que, teníamos funciones tecnológicas, eh, de interés, pero, en el mundo, y, después que, hicimos una misión, dos, tres misiónes, y no podíamos, ingresar al Estado de China. Eh, les preguntamos, más en detalle a los chinos, eh, por qué no querían, comprar tecnología chilena. Y, la respuesta de los chinos fue, ustedes, dedíquense a ver, tenemos cobre, que nosotros, vamos a comprar, la ingeniería, de las principales, migas del mundo. Ustedes, no están en las principales migas, del cobre, de su frase, a 9 de 8 años. Ahí no tenemos cuenta, que la estrategia para China, no era indirecto, por qué hacer una campaña, que no duró mucho tiempo. Así que, lo que hicimos fue, trabajar asociado a las empresas chilenas, con empresas australianas, que tenemos que crear la presencia de China, para poder, eh, eh, ingresar al mercado chino, con ingeniería, de cobre. Así, las empresas chilenas, han desarrollado servicios, de grandes, que están en otros países, pero partimos asociados, que es una estrategia, particular, derivada de esta propuesta, que nos dieron los chinos. Pero también tenemos oportunidad en Montpoli, en la República, en el lugar de Montpoli. Y ahí sí vimos que, Chile era conocido, porque era un buen presidente Montpoli, por aquí, que venía moriría cobre, igual que chino, 50% de sus exportaciones cobre. y nos fue mucho mejor en los cuales el tema. Entonces, por eso es que el tema de la banca para ahí es importante, estamos decidiendo una estrategia, particularmente en el grano de aquí a noviembre, lanzarla en Chile y en Puerto Rico. Bueno, también podría seguir hablando de la banca. Bueno, el otro tema relevante que en materia de promoción de puertaciones es que también nos dimos cuenta que nuestra red de oficinas en el exterior, no es un acto que no venía aquí, no es un acto grande. Teníamos una ex funcionaria, o sea, que estaba acá en el servicio, en Chile, que me lo venía acá, que se lo marchaba en el área comercial acá, y que conocía el sector. Pero nos dimos cuenta que en nuestra red de 54 oficinas en el mundo, muy pocas conocían cómo vender y cómo apoyar el sector del servicio. Entonces, hacíamos una misión y teníamos, o tenemos todavía en algunas áreas, una poco de efectividad de realizar una buena idea. Entonces, estamos haciendo todo una ingeniería para que en enero nuestro personal, tanto en Chile, como en nuestra oficina y en nuestro país internacional, conozcan la obligatoria del comercio de servicios, con vento de servicios. Pues que no es lo único que no es para igualizar nada. Por ejemplo, en China, el chileno quería perder el vino, para la estadística, para el transporte de la ciudad, y que no es un mejor producto de vino, y tiene inmediatamente los clientes. En el caso de servicios, es otra dinámica completamente impactada en relación a una relación, como decían, de conocimiento, de desarrollar méxico. Bueno, y esa tecnología y familia, para poder ser más eficiente en nuestra actividad de negocio internacional, la estamos desarrollando, la estamos preparando nuestra oficina para que sea más efectivo en las actividades que estamos desarrollando. Y esto, también disparado, porque es un tipo de río de focalización. Por ejemplo, en misiones que hacíamos TIC para Estados Unidos, generalmente, nos dábamos cuenta de que, como las TIC darían soluciones tecnológicas en diferentes ámbitos, en el cual es difícil y posible, es fuerte, para lo que merece cada una. Y muy complejo, como organizar la agenda. Entonces, ahora, lo que estamos haciendo es realizar las cuestiones más importantes. Vamos, y hemos ido, por ejemplo, a Bolivia, que es Paraguay, con todo el servicio de la salud, en que los grupos de empresas tecnológicas chilenas llevan soluciones innovadoras para la salud al mercado de Bolivia y a nuestros valores. Y nos han permitido, en general, estar izquierda. No quitar entre negocios. ¿Por qué? Porque ha sido fácil la focalización. Y para nuestra oficina, lograr fueron, por tanto, para empezar el negocio. Y ha sido, realmente, este es el proceso de cambio que estamos desarrollando. de poder hacer una cantidad de negocios en función de clientes, más que en función de sectores que tú tienes, en función de los clientes. Y, a través de esto, tratar de ser más efectivos para que la gente se diga en la negocio. Lo otro, también, si vemos un poco en la página, lo que es la, lo que son las franquicias. Ustedes me llevan la ventaja, hace mucho tiempo, franquicias, también en Chile, la cantidad de naturales peruanas que hay. Y ha mejorado nuestro paladar, ¿no? Y ha sido otra variante. Estamos desarrollando, también, el tema de exportaciones en franquicias, que también tiene otras variantes océanos, ¿no? Es particularmente para la China. Vemos que en Chile hay muchas empresas, distintas a los que se conoce, que se generan, prácticamente toda América Latina, que han desarrollado su negocio, de la escala. Pero hay temas chilenos que han desarrollado soluciones más pequeñas, interesantes, que son especiales a nivel latinoamericano, y a nivel internacional. Ahí nos va la biotecnología, incluso. Y vemos que en nuestro nivel, en nuestro barataje público, sabían cómo procesar las franquicias. Entonces, también hemos estudiado, traído constructores internacionales, que nos permiten y nos enseñen a vender franquicias. Cómo guardar un valor a una franquicia. Cómo después desarrollamos, si tenemos una patente, cómo venden una patente. Es distinto de ser un problema del impacto de esta transformación que queremos hacer en un país, exportador, potente, de manera de servicio. Actualmente, exportamos, según cifras de cuantos enchances, de mil millones, no le incluye lo que es transporte, telecomunicaciones, de manera de servicio. Y en manera de registro aduana, incorporando a Colombia, la partida también de servicios marieros, logísticos, de manera de 1.200 millones de dólares, en acuerdo a los servicios de energía, a lo que es Aguano. Pero vemos que, todos los servicios, clasificados por los servicios como software, servicio primero, juego, arquitectura, ingeniería, solo que tiene tasas de crecimiento, o sobrevejecimiento, del récord de servicios que tiene Chile. Así es, por ejemplo, el software está creciendo el orden de 17%, y de lo juego, 24%, por cifras, de manera muy fuerte. Y, queremos, como Chile, apuntar a, que es afirme, un potencial exportador, que tengan, hay un derecho de solución, en el país, que tengan un potencial exportador, para sacar la mano. Ese, está siendo registro, creemos que hay un gran potencial, eh, como te decía, tenemos el problema, o sea, no hay problema, hemos detectado que, si en Chile trabajábamos con, 2.000 empresas al año, en general, uno tiene servicios, ahora, solamente el servicio, va a incorporar 1.000 empresas más, desde el final de año, que no han trabajado, ni que están haciendo cosas muy interesantes, y, eh, haga continuidad, próximamente, en nuestra diversidad. Muchas gracias por favor. Bueno, eh, muchas gracias. Este, yo creo que, yo creo que, aquí es muy importante, eh, recalcar que, efectivamente, eh, tanto el fortalecimiento del sector, eh, de, eh, con esas oportunidades, en nuestra exportación, y, y encontrar las oportunidades en el extranjero. No, no radica nada más del sector público, ni del privado, normalmente, es, trabajar un mundo y las manos, muy completo. Este, nosotros, por ejemplo, el año pasado, hicimos un ejercicio con, México IT, que es una marca, dentro de, de, de Canietic, en la cámara de, eh, telecomunicaciones, y es, y tecnologías de información. en donde ellos pusieron un pabellón, eh, en materia, en Mancú, en el UC, y ya trabajamos en conjunto, en otras ocasiones, en otro México, con los pabellones, institucionales, este, como es Enferias, como después del Mobile Congress, directamente, salvo al salvo, en concreto, lo trabajamos, por ejemplo, con otra dependencia pública, que es INDRAEM, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Emprendedor, incluso con el, eh, tecnológico de Monterrey. Entonces, ahí incluso también, sumando la importancia, para que no sea un sector educativo, y juntos, eh, eh, haciendo los esfuerzos, para que no sea, eh, eh, ejercicio nada más, en un sector, ni nada más en una distancia, sino, un conjunto integral, por fortalecimiento de marca país, incluso, o sea, este, tecnológico de Monterrey. Ahí se suman los esfuerzos, así, sobre que es casa México, por ejemplo, el South by Southwest, ¿no? este, pues, yo creo que, eso es el, de lo más importante, realmente, buscar esas alianzas, este, con esas otras dependencias, y sumarte, al propio ejercicio, que también ellos ya están haciendo, los mercados que ellos ya tienen, agregados, eh, eh, nosotros tenemos, este, casi cincuenta oficinas, en el extrantero reciente, para desarrollar, este, una oficina australia, para entender el Pacífico, en el Marruecos, para entender el mercado, una africa, y, este, en Turquía, para entender, la verdad, es que el valor agregado, que tienen para nosotros, esas oficinas, es, eh, el poder sumar, tanto al sector privado, como al sector público, y ser ese valor, tienes en ese propio mercado, sí, este, el Instituto Fiscal, por ejemplo, de la Firmatología, tiene un convenio con Suiza, pues, hay una oficina, en el ProMéxico, en Suiza, donde se le puede dar seguimiento, donde puede haber un consejero, que puede estar buscando, el que está efectivo, y no se quede realmente en una firma, un convenio, entre, entre firmadoras, por ejemplo, y buscar, qué empresa realmente está buscando servicios, eh, y hacer el objetivo, por medio del ProMéxico, de decir, bueno, pues, hay estas empresas de Suiza, que están buscando, este, eh, los servicios de producción, los servicios de producción, audio, color, o lo que sea, entonces, este, de la misma forma, tenemos, este, diferentes semanas, en ProMéxico, que fue la semana de África, la semana de países árabes, que fue la semana de África, y en igual, y, este, muy interesados, empresarios de Nigeria, nos están interesados en conocer, pues, cómo México encontraron sus oportunidades en exportación, desde hace ya mucho tiempo, en temas igual, de Hollywood, y oportunidades, en, en meter, los productos, y los contenidos, en el mercado. Entonces, ahí es lo único que vamos a ver, con una alianza, sumamente interesante, este, realmente para, para trabajar, este, a mucho tiempo, con otros, pero, este, es decir, los graduas, el esfuerzo tiene que ser en conjunto, y, eh, sumándose a la realidad, a lo que ya están haciendo. Igualmente, este, con la Secretaría de Economía, tenemos, este, el apoyo de ProSoft, que es sumamente interesante, en donde es un sistema base de puntos y en base a el alto impacto que pueda tener el proyecto, es que se pueda dar realmente recursos para que salga adelante cuál hay, por ejemplo, una escuela está interesada en hacer recursos especiales, en una comunidad como Sidalgo, que está en el corte de la Ciudad de México, pues puede ser un proyecto sumamente interesante para un proyecto ProSoft porque involucra varias instancias en donde estás hablando de ser una escuela donde pueda traer proyectos de alto impacto de proyectos de Casas ProSoft con Camarada y demás. Entonces, ese es un apoyo sumamente importante para nosotros. Es decir, que trabajamos en conjunto ProMéxico con Secretaría de Comunidad. Gracias, Mauricio. Bueno, ahí cerrando un poco este tema de lo que nos están entrando en los resultados, es un desafío que tenemos. Es decir, justamente para que todos se entiendan como familia, pero es un poco de momento, porque es un desafío, porque es un desafío muy exigido. Es un desafío que estamos entrando, no solamente a la industria de la producción, sino también a la industria de la industria de la industria de la construcción. Eso no es algo. Nosotros hemos desarrollado con las marcas, empezando a ver todos los equipos de la industria de la industria de la industria. un poco más poco, es una manera como que se vinieron en el mercado más aún, que nos encontró con que el 100% es un conocimiento. En tanto, las marcas, el eje, el eje, la confianza, demandan estos tiempos en una monedad. Y la fe es que cuando llegamos a la China, y cuando llegamos a estos productos, son otros procesos internacionales, cuando llegamos a la gente, y ahí sí, sí hay un poco mucho en el lado de las policías, policiales, en este caso, agentes de construcción, donde se refiere a la lucha del pacífico, donde tenemos que tener una gente, muy rica, 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 porque podemos dar, en forma de falta, a una carácter, por favor, que sí se ha desagrado, de hecho, nosotros en hace varios años, venimos, por esa parte, nuestra estrategia, y posicionamos, muy rica, el modelo. Y por qué le hemos posicionado, se refiere a la teoría, porque es muy rica, natural, y eso no va a tener un día, ser referentes, y por referencia, no va a ser más rica, a muchos ricos. Entonces, creo que aquí tenemos, un gran reto, que le vamos a asumir, creo, a partir de este momento, un gran reto, 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 y ver, estas otras prácticas, de mejora, de la naturaleza, de la naturaleza, no solamente, si se activa, a un grado de zapatilicio, sino también, que somos capaces, de poder, instalar, un gran reto, ese tipo de mercado. de la naturaleza, porque es la única manera, de poder llegar, al consumidor legal, de lo contrario, si es que la cosa, es la opción, de la naturaleza, si es que no llegamos, a la naturaleza, de la naturaleza, y eso, puede, de alguna manera, a veces, renal, el desarrollo, que tiene que, generarnos, la relación, la situación. Bueno, yo, solamente, quería retratar eso, agradezco, un delicioso texto, creo que, muchísimas gracias, gracias, quiero comentarles, que todos ustedes, han conseguido, este, este marzalete, con un código, de poder, dedicar, las presentaciones, en la mayor detalle, de la única salida, es lo que, que le va a permitir, un truco, para tener mayores, detalles, de lo que hemos plantado, esta entrevista, pues, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Otra cosa. Eh, lo que realmente, sí que se refiere, que lo agradezco, realmente, a señor Martelada, a Mancha, director de ProColombia, Puerto Rico, Olivia, a señor Marilita Eri, de la Federación de Servicios de ProPerú, al señor Ernesto Lagos, fiesta de la Comercio de Servicios de ProChile, y al señor Mauricio Alvin López, subdirector de Economía y Quimeral de ProMéxico. Muchas gracias, por haber venido al país, y se nos hagan una foto con ustedes, una foto oficial, con la telepad, por favor. Se nos podemos olvidar, aquí, en la parte central, mientras revisamos, también, otras cosas, para las siguientes ponencias.